Cada vez que dicen chele no te dan ganas como de comerte No, porque yo digo no hombre chele y no es por él sino que es un decir No hombre chele como cuando pasa algo que no le parece gusto Casi no decía eso Desde que vino el chele ahora está A ver ¿Y tú quieres comerlo? Vaya ¿El chele? ¿Cómo le fue? Ah si a Dios le gusta este bichito Agua, agua, agua Lo malo es que te vengo por acá Espérate vamos a tirar más tierra Aquí tienes piedra porque ahí puedes venir a caer con la cintura Más tierra Más tierra Mira allí es la narga Ah está haciendo otros Aquel está chivo también Más largo No pero fíjate que no porque ya abajo de relleno no se va a poner así Solo va a ser un pedacito Dale Dale Hey D Hey D Si estuviéramos en invierno te diría chivo porque estaría liso automáticamente No te rayan la nalga A ver Si no Espera y no vas a andar así toda rayada Ponete un chorro así como Uy ay ay Pero mirad está bien hacerle esta aquí Ponete un chorro como este Este bichito que te lo prestara ¿Qué está mal chorro? No anda boxer quizás ¿Qué hago aquí de llama? Ahí está aquí va No lo mismo tiene que ser largo y apretado como licra No lo mismo tiene que ser largo y apretado como licra Si te ardió porque te lo rayaste No Y la Katy también más ardieron Y la Katy también más ardieron Quiero ver Ay No lo mismo No, pero la Katy es más larga No No Ahorita no Ajá Mira a ver esta no es peña este pedazo ahí Eso eso Porque esta peligroso ahí que vayan a dar con la raya Mirad Es mi volado señor Hey que esta vuelta tan chiva Agárramo está chivo No voy a golpear Pero ahí hay cemento Ve Es lo malo Cemento es No Es una peña Es una peña Es una peña Ve Ve No hay cemento es peña Vayan Pero ahí está Cuidado papá que ahí está ella No la voy a golpear Uy Es una peña Es la misión pasada Agua Water Cataleya 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 Hasta las rayas se me metió Ella hace el alaymari Una vez Hasta en las rayas se me metió el oro Te lo juro Si es cierto Una vez que se vaya Lleva la bolsa Pero esperate que se le tienen agua para que sea mejor No 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 Cataleya 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 Trap Trap Si es bruto No Que? Solo rojo tengo Ah ok Quiero ver ¿Quieres ver? Pues si... No, no. Es parte del cuello. Esta ya rayó la pierna. Si te rayas la nalga, vas a andar rayada la nalga. Ay, ay, ay. Ya tienes que andar en bikini, va. Polo rojito, va. Ponete un calzón que te llegue hasta abajo, apretadito, como tipo licra. Ahí como hay que andar la norma, no le pasa nada. No ando. Este tiene que me sube. ¡Quítate, Cataleya! Eso, eso, así. Y dobláteme eso. Así, así, ven. Así. No delizó mucho. Con esta, bravo, no. Con mi llina, siéntese así, con mi llina, ve. Dale, vos, bien. Es que así como dijo la norma. Mira, mira, mira. Mira el pichito, mira. Mira, mira. No, está gordito. No, porque está gordito. No, porque está gordito y la... No, es que lo detiene eso, la norma. Eso, lo detiene. Eso, lo detiene. Y, está la piedra. Esa es la piedra. Esa es la piedra. Esa es la piedra. Esa es la piedra. ¿Quién está, Pintén? Ahí arriba. Pero ya, después de la raíz. Sí, no. No te raya, todo lo que yo. Esa es la piedra que yo me muestro. diablo vas a andar con la marca rayada jajajajaja hice la crema no es lo mismo no es lo mismo es mejor piel es mejor con la piel pero no es lo mismo yo voy a ir a ver a y de atrás también agarrarlo y te lo haces un nudo así como un pamper con la piel si va directamente porque yo cuando me tiré de un solo voy a ir mejor allá allá ayyeli 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 ayy ayy ayyeli 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 mi si ayyeli Gladys! Gladys! Yo quiero el trencito Habla como hombres Yo quiero como el trencito allí Con cuantos hombres? Igual el trencito de los bichos de arriba No se por el rato el hablado El limón a la canoa El limón a la canoa No molete papi Ya acabó Ya acabó Lo va a inaugurar ese Está muy lento ¡Ey la mano! Se hacen las rayitas Las piedritas se meten Piedritas se meten ¡Miram! ¡ euros! ¡Mamor! Me aspeta me transtorné está más chivo porque no hay donde golpearse agua agua DELIN